La Comisión de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica premió a los estudiantes destacados de esa carrera. Las distinciones fueron entregadas a Juliana Almaraz, Luis Ruggieri y Samara Fernández por sus logros académicos durante 2023. La Comisión de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica, conocida como CIEM más popularmente, organiza estas premiaciones anualmente. El objetivo es premiar a los alumnos ingresados en los últimos tres años, 2021, 2022 y 2023, que mayor cantidad de materias hayan aprobado. Se lo hace para motivar al alumno a que siga teniendo ese buen desempeño académico y elegimos esos tres años o los últimos tres ingresados, digamos, porque es una etapa donde el alumno está muy emocionado por empezar con todo lo que es la vida universitaria. Teniendo esta motivación para seguir adelante, creemos que impulsamos mucho, de alguna manera, su transición en la vida universitaria. La Comisión es encargada, digamos, de velar por el bien de los estudiantes de Ingeniería Electromecánica. Se encarga de hacer cursos, jornadas, viajes de estudio, congresos. También contamos con un espacio físico en la sede del Parque Industrial, lo conocemos como Electrobox.